Un hombre murió luego de ser herido por arma blanca durante una riña ocurrida con tres personas la madrugada del pasado domingo en el barrio La Granja del municipio Las Tejrenas. La víctima fue identificada como Abraham García de 47 años. En los CISO recibió las primeras atenciones en el hospital público Pablo A. Paulino del municipio Las Tejrenas y luego trasladado a otro centro de salud donde posteriormente murió. Por este hecho la Policía Nacional puso bajo arresto a un hombre identificado como Francis Mejía Díaz de 28 años a quien acusan de haberle propinado heridas por arma blanca en distintas partes de su cuerpo las cuales provocaron la muerte al nombrado Abraham García de 47 años. INTN su noticiero regional Robinson Polanco